Hola, yo soy Sandra de Laporte. Soy compositora, soy productora y también canto. A mí me llena de vida hacer música, transmitir todo lo que tengo dentro a todo el mundo y que se identifique y que baile mis canciones, hacer directos y tocar también la naturaleza un montón, las montañas, comer bien, cuidarme me llena de vida, tener tiempo para mí y ver a gente feliz con mi música. Eso es mi mayor regalo, lo que más me llena de vida. Lo que me gusta de Fonbella es que es una marca que se atreve a hablar de cosas que a veces son un poco tabú, es una marca que habla de mineralización, no solamente de agua y eso me gusta. Se compromete y habla de ideas con las que me identifico mucho, como por ejemplo con mi proyecto de Titanas, donde se visibiliza a la mujer en la música, a las productoras de música electrónica, como yo. Creo que mis mensajes son muy directos y no se andan por las ramas y no intentan ser pretenciosos, como cuando hablas con un amigo o una amiga y le hablas de una manera sincera y honesta y eso a mí me hace sentir viva, me hace sentir que las cosas son verdad, que son frescas y yo creo que Fonbella hace lo mismo, así que por eso ha sido Crash. Las dos, pero componer me encanta. Llamo. Las notas de voz no lo hagáis. Apostar por arriesgar, sobre todo porque me gusta crecer de la manera que yo quiera y de la manera que a mí me haga libre, no con fórmulas que hacen que tengas que encajar en un sitio o cosa concreta. No, no, yo no me encierro. Yo me voy al monte o me voy a otro país o salgo con todos los amigos y amigas que pueda, pero no me quedo en casa. A pensar, no tengo inspiración. No, la inspiración solo es que te pasen cosas en la vida. Electrónica a tope, todo electrónica. Acapella me gusta, pero el autotune también me gusta mucho. Creo que es un recurso más y hay que usarlo también. Sola. Sola, me gusta mucho estar a mi aire. Con la de otro. Escuchar música de otras personas es lo que más me inspira y de hecho me gusta irme a festivales y a coger inspiración en otros sitios y luego llego llena de ganas de hacer nueva música. La apunto en una libreta generalmente me gusta más, pero si no tengo recursos tiro de móvil y ahí hay muchas ideas. Lo que pasa es que están peor escritas. Me gusta más en la libreta porque además dibujo cosas. El dibujo como que a veces habla más que un escrito.